Ya sabes que la plaga de conejos en Australia comenzó en 1859 cuando un colono británico introdujo dos docenas de conejos salvajes de Inglaterra para la caza deportiva en su granja. En apenas tres meses, los conejos se habían extendido a lo largo de más de 2.000 kilómetros. Al no tener depredadores naturales en el continente, aquellas 12 parejas iniciales de conejos se multiplicaron en muy poco tiempo, convirtiéndose en una verdadera plaga que ponía en peligro los ecosistemas. Hay que saber que los conejos pueden reproducirse hasta 72 veces al año. Un conejo puede comer hasta 2,5 kilos de comida en 24 horas, pueden saltar hasta 3 metros de distancia y pueden sobrevivir en una variedad de hábitats, incluyendo desiertos, bosques y montañas. Se calcula que en la década de los 20 del siglo pasado ya había unos 100 millones de conejos silvestres, expandidos a lo largo y ancho de toda la isla. El gobierno australiano trató de buscar solución a la problemática, importando depredadores naturales que no existían hasta ese momento en el continente, concretamente introdujeron el zorro rojo. Los zorros rojos son depredadores oportunistas que se alimentan de una amplia variedad de presas, incluyendo pequeños mamíferos, aves, huevos y reptiles. Sin embargo, estos animales no tardaron en darse cuenta de que era más fácil atrapar un koala que un rápido y ágil conejo, por lo que estuvieron a punto de extinguir a estos marsupiales. Al final los zorros rojos terminaron convertidos en otra plaga en Australia, otro problema al paralidiar, los conejos causaron graves daños a la agricultura y el medio ambiente. Comieron cultivos, dañaron los pastos y erosionaron el suelo. También propagaron enfermedades a otros animales, como los ovinos y los bovinos. En 1900 las autoridades dieron un paso más al levantar una valla de una longitud de 3.488 kilómetros que se extiende desde Queensland hasta Australia del Sur para impedir el paso de los conejos a la parte occidental de la isla. La valla ha sido un éxito relativo en el control de los conejos. La construcción de la gran valla del conejo fue un proyecto ambicioso y costoso. La valla está hecha de alambre de púas y se apoya en postes de madera. La valla se mantiene en buen estado mediante una serie de métodos que incluyen la reparación de los daños y la eliminación de la vegetación que podría ayudar a los conejos a cruzar la valla. La gran valla del conejo es una parte importante de la historia de Australia. La valla es un símbolo del esfuerzo australiano por controlar la plaga de conejos y proteger el medio ambiente. Sin embargo, los conejos aún pueden cruzar la valla en algunos lugares, por lo que la plaga continuó siendo un problema en Australia. A finales del siglo XIX, el gobierno encontró otro método para combatir al creciente número de conejos. En esos años en Uruguay se había descubierto la mixomatosis, una enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta a los conejos provocándoles la muerte. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de insectos que se alimentan de sangre, pulgas y mosquitos, es decir, por vectores hematófagos. Los animales infectados sufren nódulos cutáneos en la zona de la infección, inflamación de la cara y de los genitales, poco tiempo después dejan de comer y, finalmente, fallecen en torno a los 10 días tras haber contraído la infección. Esta enfermedad fue introducida en un intento de erradicar los conejos de Australia, siendo un fracaso, ya que los conejos crearon inmunidad al virus, continuando con su proliferación. En 1950 las autoridades introdujeron otro virus, llamado virus del colapso del sistema nervioso, la enfermedad hemorrágica viral del conejo, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los conejos domésticos y salvajes. La enfermedad es causada por un virus llamado virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, que es un virus de la familia Calisiridae. El virus se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales infectados, como la saliva, la orina y las heces. El virus también puede transmitirse a través de objetos contaminados, como jaulas, comederos y bebederos. Los síntomas de la virus incluyen fiebre alta, letargo, pérdida de apetito, vómitos, diarrea y sangrado de la nariz, los ojos y la boca. En los casos más graves, la enfermedad puede causar la muerte del conejo en cuestión de horas. Este virus fue muy efectivo y redujo drásticamente las poblaciones de conejos. En muchas partes de Australia más del 90% de los conejos murieron después de que se liberara el virus, que mató a decenas de millones de conejos. Las tierras comenzaron a recuperarse y la economía rural se disparó. Pero al final los conejos crearon inmunidad al virus, continuando su proliferación. En la actualidad, la plaga de conejos sigue siendo un problema importante en Australia. Se estima que hay entre 200 y 300 millones de conejos en Australia. Los conejos causan daños por valor de 200 millones de dólares australianos al año. La plaga de conejos en Australia es un problema complejo que no tiene una solución fácil. Sin embargo, el gobierno australiano sigue trabajando para encontrar formas de controlar la plaga y proteger el medio ambiente. Ya sabes.